¿Qué se hace con esas bombachas que vuelan por el escenario después? Quiero saber Se hace caldo, se hace caldo Se hace un caldito Cristian Castro está ahí en Punta del Este Y Nicole Leumann le hizo una nota Y en un momento le preguntó ¿Qué hacía con las bombachas de las fans? Y dice que hacen unos caldos deliciosos O sea, desagradable Claro, muy románticos Todas las mujeres mueran ¿También te regolean bombachas? Y ahora que estoy haciendo esto Me da más, la verdad Sí, se hace caldo ¿Qué se hace con esas bombachas que vuelan por el escenario después? Quiero saber Se hace caldo, se hace caldo Se hace un caldito muy delicioso Una de las notas más bizarras que vi en mi vida Este tipo haciéndose el macho Hablando de las bombachas Cuando todo el mundo sabe perfectamente que es gay Que le gustan los hombres Y encima Ahora dice que está de novio Y ya estaba casado con una Que todavía no se terminó de divorciar Cualquier cosa Bueno, eso es lo que quería decir Bueno, eso es lo que quería decir Eso es lo que había feito